A continuación, neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el insomnio. Molesto como él solo. Es tremendamente molesto dada la incapacidad de poder dormir bien y de mantenerse dormido durante la noche o despertarse con una sensación de no haber dormido adecuadamente. Ojo que en esta definición es muy importante que esto tenga consecuencias durante el día y que las condiciones para iniciar el sueño sean las ideales. No vale aquí que la persona se queje por insomnio después de haber consumido alcohol, después de haber tenido una noche con ruidos molestos, después de haber dormido con niños o con mascotas en la cama, obviamente que va a dormir mal. Aquí las condiciones tienen que ser las ideales para una persona y aún así no se puede quedar dormido en 30, 60 minutos, 2 horas. O bien que despierte en la noche y no se pueda quedar dormido de nuevamente. Eso es insomnio. O que las condiciones al final de la noche sean malas. En consecuencia, el insomnio tiene varios tipos. Primero, el primer tipo sería un insomnio de conciliación donde el paciente no puede quedarse dormido, cuesta quedarse dormido. El segundo insomnio sería un insomnio de mantención donde el paciente se quedó dormido, pero no lo puede mantener durante la noche. Es decir, se despierta a las 3, 4 de la mañana y después no puede volverse a dormir. Ese es el insomnio de mantención. El otro insomnio es de gente que se levanta muy temprano, o sea, despertadores tempranos. Vamos a colocar acá despertadores tempranos. Y el otro es que haya dormido toda la noche, pero con una sensación de no haber dormido bien. O sea, sigue con sueños, sigue cansado durante el día. Mala percepción, digamos, por decirlo así. Mala percepción. Y de esa forma se constituye un insomnio verdadero asumiendo que los otros factores están corregidos. Si el insomnio se demora más de 3 meses en mejorar y sigue esta condición, se denomina un insomnio más bien crónico. Y ahí hay que descartar algunas enfermedades súper importantes que ocurren durante el sueño, o malos hábitos, o amnea del sueño, o movimiento periódico de piernas, que son enfermedades que fraccionan el sueño y hacen que la persona, al final de la noche, no tenga una buena percepción, un buen descanso. También el reflujo gastroesofágico es otra patología que afecta en la noche y puede generar agobos y trastornos respiratorios asociados. Por supuesto, tiene que evitarse el consumo de alcohol, drogas, café, que pueden estimular el sueño, y eso lo hacen que sea más crónico. ¿Qué consecuencias puede traer tener insomnio? Uno, accidentes laborales, accidentes de tránsito, falla en el rendimiento estudiantil, falla en las condiciones laborales, en general un mal rendimiento laboral. Puede traer también enfermedades cardiovasculares, incluso hipertensión. De tal manera que el insomnio no es para nada una cosa común y corriente, que uno lo tenga como algo banal, sino que es algo realmente importante. ¿Cómo se diagnostica el insomnio? Mira, parte esto por una entrevista con el paciente, ojalá con un diario, donde diga que se acuesta, qué hora se acuesta, qué hora se levanta, cuántas veces se despertó. Y el otro examen que se puede mandar a hacer, digamos, es una polisomnografía para descubrir justamente qué elementos durante la noche hacen que el paciente tenga un mal dormir. Respecto al tratamiento, el insomnio como tal, se puede tratar de diferentes puntos de vista. Uno y el más importante para mi gusto es la higiene del sueño. Vamos a borrar acá. Como ustedes ya deben conocer desde los programas anteriores, la higiene del sueño consiste, por ejemplo, en tener una rutina para acostarse y levantarse. Misma hora de acostarse, misma hora de levantarse. Una rutina. Por ejemplo, condiciones de temperatura, de luz, disminución de la luz antes de acostarse, temperatura agradable, no ruidos, no ejercicios muy extenuantes, evitar obviamente el consumo de alcohol, café o cualquier droga estimulante. Eso es vital. Y otra, una serie de consideraciones más, intuablemente, que las pantallas forman parte de esta higiene del sueño. Disminuir el uso de la pantalla al acostarse varias horas, ojalá. Otro elemento importante del insomnio en cuanto al tratamiento es hacer ejercicio temprano. Eso ayuda mucho a tener sueño en la noche. Hay terapias que se llaman las cognitivos conductuales que ayudan a variar los patrones que cada uno tiene antes de acostarse. Por ejemplo, hay gente que duerme siesta antes de dormir en la tarde y con eso le quita el sueño en la noche. Por ejemplo, hay gente que consume agüitas de hierba y esas agüitas de hierba tienen teína o cafeína que afectan efectivamente el sueño, el inicio del sueño. O gente que se acuesta muy tarde y se levanta muy tarde y la terapia cognitiva entonces lo que le diría es que se levantara temprano y se acostara a la hora que se quisiera acostar pero siempre levantándose temprano. De esa forma la carga de sueño sería mejor para la otra noche. Por supuesto, y esto en el último término, el uso de medicamentos. Esto es muy importante porque el uso de medicamentos solamente se hace ojalá en casos agudos de un estrés por ejemplo una cosa que le preocupe a la persona pero que sea de corto tiempo uno puede utilizar medicamentos inductores de sueño o si va a viajar un viaje tan continental también puede usar un medicamento para regularizar y compatibilizar los usos horarios y poder dormirse adecuadamente. pero los fármacos son los que menos se usan en el insomnio aunque parezca extraño pero los especialistas de sueño normalmente no los recomendamos. En definitiva el insomnio es algo nocivo algo peligroso y algo que no debemos dejar de consultar a los especialistas de sueño y con eso llegamos al final del programa el cual está auspiciado por el Centro Médico FARC un centro que queda en el sector sur de Santiago es donde siempre hay horas especialistas y una excelente atención a nivel familiar muy humana y por supuesto también estamos auspiciados por Respilife una empresa nacional con intereses en elementos de diagnóstico y tratamiento para enfermedades cardíacas y pulmonares y es representante de numerosas marcas internacionales y es así como hemos llegado al último momento del capítulo de insomnio espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo Neurología y algo más Doctor en Casa presentó Neurología y algo más ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Veamos!